La Ordenanza Municipal de Vía Pública que se aprobó el pasado verano regula los metros de ocupación que cada establecimiento tiene otorgados, tanto en los casos de tiendas como en el de los negocios dedicados a la restauración. Esta ordenanza pretende que todos los negocios puedan tener terrazas y toldos para dar mejor servicio a los mijeños y a los turistas, pero también queremos que las calles sean transitables, fotogénicas y cómodas para todos. Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de que Mijasen debe ofrecer una buena imagen y ser accesible, sobre todo de cara a la llegada de visitantes y turistas en temporadas como Semana Santa y Verano. Los técnicos municipales se encargan de supervisar que los establecimientos cumplen con las ordenanzas y recaban la información que quedará recogida en las placas. Estas mediciones servirán para darles la placa identificativa, que como ya se aprobaron en estas mismas ordenanzas, todos los comercios tendrán en la puerta donde pondrán el número de licencias y los metros de ocupación de vía pública que tiene. También se tienen en cuenta otros aspectos como la instalación de toldos y rótulos. En este sentido quiero recordar que el actual equipo de gobierno anuló la tasa de toldos y rótulos que se habían impuesto por el anterior equipo de gobierno en el año 2008 y que casualmente entraron en vigor a la entrada de nuestro alcalde Ángel Nozal al Ayuntamiento. Con la aplicación de esta norma además pretendemos garantizar la competencia entre negocios, es decir, que nadie se aproveche del espacio público en decremento de otros que sí pueden tenerlo. Según González, la gran mayoría de los negocios se están cumpliendo con las ordenanzas de vía pública, pero se les recuerda a todos que Mijas es un referente turístico y que de este sector depende mucho la economía local. Por eso queremos pedir a todos los comerciantes y hosteleros de Mijas que ofrezcan la mejor imagen de su comercio para que Mijas sea un lugar más cómodo, más bello y más agradable donde visitar y pasear.